Hola a todos, este es un nuevo video de The Book Vlogs No matter where I go, I give you control Your word brings me to life, your word brings me to life La semana pasada hablé sobre el libro Y este libro está justamente aquí Pero lo voy a mostrar al final del video Este libro es el único libro que se puede llamar El libro Tiene 66 libros juntos, todos mezclados en uno Está dividido en dos Una parte por aquí, otra parte por aquí Es un libro viejo, la gente dice que es aburrido Gordo, muy gordo No hay dibujo, no está guay Mil cosas que a nadie le gusta Pero Tiene una cosa que no tiene otro libro Y es El libro Tiene Vida Este libro tiene vida Este libro inspiró a un montón de gente Por ejemplo, atento, atento, atento Atento, 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 atento ¿Estás listo? Aquí está el libro Atento, atento Escucha, atento, 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 atento ¿Queréis saber cuál es el libro? Este libro es 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 el libro que la gente dice Que es muy gordo Que es muy feo, muy viejo, muy aburrido Es el libro que Casi nadie, bueno casi Es el libro que a un montón de gente Que no le gusta, piensa que es Viejo, tonto Aburrido Sin sentido Para otra época, para otra etapa Para los viejos, para los mayores Para la gente religiosa, para los católicos Para no sé qué, para no sé qué, no sé cuánto No piense que es para ir Pero si tú me sale Una página Está guay Hasta aquí ha llegado el video de hoy Esto es The Book Vlogs Si te quieres suscribir Te suscribe Si no No te suscribe Adiós Nos vemos la semana que viene Y pronto nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!